En los primeros días, en el primer día para ser más preciso, tuvimos un acto solemne en que se inauguró la jornada con presencia de autoridades locales, de parlamentarios y magistrados. Enseguida recibimos una información de la Universidad de Magallanes, de dos académicas, con todo lo que significa la cantidad de datos que arroja una región, particularmente esta, y su proyección hacia el futuro y la incidencia en el área de justicia. Enseguida comenzamos la discusión sobre el plan estratégico del Poder Judicial, que era el tema de fondo de las jornadas, y quedó definido entonces por escrito, y ustedes lo van a leer en el acta que se les va a entregar enseguida, cuál es la misión del Poder Judicial, cómo está formulada la misión en este plan estratégico. Todo el mundo entiende que la misión está establecida en la Constitución y se va formulando cada vez. En este plan estratégico ha quedado con algunos perfiles más particulares. Luego, cuál es la visión. Esto es cómo esperamos nosotros que el país y la comunidad nos vea como Poder Judicial. Y finalmente, los ejes estratégicos en torno a los cuales vamos a trabajar, conforme a determinados objetivos que también se detallan. Y finalmente, terminamos escuchando la exposición de tres distinguidos académicos que nos entregaron su visión del Poder Judicial desde distintos puntos de vista. Una cuestión de estadísticas, de cómo se han configurado los distintos procesos que lleva adelante el Poder Judicial y qué observaciones le merece a este investigador, don Lucas Sierra, esta serie de estadísticas. Enseguida, tuvimos una exposición de doña Flavia Carbonell, una distinguida académica con títulos en el extranjero de actividades de investigación, que nos habló sobre precisamente la fundamentación de las sentencias y qué críticas se susciten a propósito de la no fundamentación o la poca fundamentación. Cuestión que ustedes comprenden para nosotros es de mucha importancia. Finalmente, don Jorge Correa, quien ya nos había visitado en otra oportunidad, nos entregó una visión de cómo ve el momento por el que pasa el Poder Judicial y qué necesita para mejorar su prestigio. Y eso nos pone de frente a diversos desafíos para poder hacer frente a estos requerimientos.